Esta bien, esta mano se te salve, el pie se te salve, otra vez, mira al lado, ah, grabando, esta buenísimo, para abajo, va, ahí, mira para la cámara, ahí va bien, va, bien. Va bien, va, ahí, tu cabeza mete la mans, que puta, no, es que, ah, puta chica, ah, puta chica, atrás, mostrarlo un poco más, ahí, 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 va, saluda, va, 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 dice, mira chica, está bien, si, si, está bien, va, ahí, saluda. Un toque de culo, si, ajá, dale, ah, está tu cabeza, brazo, aquí los brazos, ahí, 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 bajen más la green, bajen más la green, ahí, 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 va, juguetea, está grabando, si, ahí, se va a salir la cabeza, no, va, va, dale, 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 Más arriba tu mano izquierda, subila más, puta, esperaste, ay, puta, va, está grabando, ahí, va bien, juguetea, bueno, green, ahí, va, juguetea, Se le sale la cabeza, se le sale la cabeza, dale, ya está grabando, dale, 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 menea, 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 ya está grabando, dale, ya está grabando, dale, remenea, remenea, está bien, Ahí, ahí, menea, menea, ahí, 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 ay, descubrí los pies un poco, subí los pies, ahí, no subirlos ahí en el rey en el rey en el rey en la derecha por lo que te lo que perfecto está saliendo de esta suban la grina un poquito no para la mano ahí está bien ¡Baja las manos! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Mene, ya no, mene! ¡Ahí, ahí! ¡Dale! ¡Paliquearle a la derecha! ¡Pum, pum, pum! ¡Va! ¡Va! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, ay, glasán! ¡Cala, la tu mano, ya! ¡Dale! ¡Dale, Vejirah en la igreja! Gracias por ver el video.